Mi gente, mi gente, así quedó nuestro árbol terminado. Bello, hermoso, precioso. Nuestro árbol lo decoró la licenciada Cati. Ya ustedes saben, si quieren decorar su árbol, pueden contactar a la licenciada Cati. Ella lo decora hermoso, bello, precioso. Miren qué belleza quedó nuestro árbol. Así quedó. Bello, hermoso, precioso. Nuestro árbol. Miren qué belleza. Vamos a prender el árbol. Para que lo vean prendido ahora. Miren qué bello quedó. Está de día, no se ve mejor que está de día. Bueno, así quedó. Que bello, hermoso, precioso. Me encanta. Ustedes saben. Decorado por la licenciada Cati. Ahora vamos a ver parte de la sala. Vamos a ver la sala, mejor dicho. Así la decoré. Todo ese muñequito. Ese chiquito lo hice yo. Los otros son pintados por mí. Esas casitas. Ese muñequito de nieve por mí. Así quedó. Así quedó mi sala. Aquí está nuestro santa. Hecho del tubo de PVC. Ya ustedes lo vieron. Todo eso pintado por mí. Por aquí también. Todos esos muñequitos. Esa casita. Todo eso. Hecho por mí. Esa botita. Y por aquí está el ñoño. Nuestro muñequito de nieve. Nuestro hombre de nieve. Hecho con el botellón de agua. Espero que ustedes también lo hagan. Suscríbanse. Denme like. Compartan. Bye.